Seguridad, uno de los grandes retos. Sin duda, uno de los retos que ha comenzado a ser atendido de manera eficaz por la gobernadora Tere Jiménez Esquivel es el relativo a la seguridad, especialmente la relacionada con hechos de alto impacto, pues si bien se tiene la percepción generalizada de que estos se registran solo entre criminales, desatender su combate nos puede llevar a situaciones de violencia extrema y generalizada donde nadie, absolutamente nadie estaría a salvo. Basta con traspasar los límites del estado y ver como en todo Zacatecas se registran constantes enfrentamientos, robos, incendios de autos e incluso el secuestro de sus tripulantes. Por el lado de Jalisco apenas entrar en Encarnación de Díaz se pisa tierra de nadie, ya no digamos circular por las carreteras de Guanajuato, donde los grupos armados son los que mandan. Es por ello que se ha puesto especial énfasis en construir dos puertas de acceso más, instrumental por aire y por tierra, operativos conjuntos entre policía estatal, guardia nacional y ejército mexicano, cuyos elementos han unido esfuerzos, haciendo a un lado celos entre corporaciones y lo que es peor celos políticos. Para la gobernadora es importante que la violencia del entorno no se cuele a nuestra entidad. De ello dependen inversiones, educación, comercio y calidad de vida, pero sobre todo la tranquilidad de las familias, de los niños y de los jóvenes. Y ello no tiene precio. Hay que sumar esfuerzos en este afán.